Los y las invitamos a inscribirse en la maestría de Género, Cuidados y Políticas Públicas con Perspectiva Latinoamericana que organizamos desde CLACSO y desde la Universidad UTE de Ecuador. Se trata de una propuesta de formación virtual intensiva de un año de duración cuyo propósito es abordar uno de los temas centrales hoy para las desigualdades latinoamericanas y caribeñas, la cuestión de los cuidados, desde un punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista de las políticas que se vienen implementando en nuestra región y en el mundo para poder generar capacidades de reflexión e incidencia en nuestra región latinoamericana y caribeña. Y dentro de este programa contamos con las más reconocidas teóricas, académicas, intelectuales que han desarrollado tanto la perspectiva teórica como la de incidencia en políticas en estos temas. Los y las esperamos entonces toda la información en nuestra página web de CLACSO.